¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a cantar la canción de La Cebolla, de Que Plantón, del musical. Espero les guste muchísimo. Escuchen la letra, está muy buena la canción, o sea, la letra habla de La Cebolla y así. Y pues se me hace muy graciosa esta canción, es por eso que se las voy a cantar. Suscríbanse, activen su campanita, mándenme comentarios y así, todas esas cosas que ya se saben. Bye! ¡Bye! Unidad, más siempre he soñado, aquel lugar donde quisiera estar. Sobre unas regias enchiladas, yo me podría realizar. Ya me vería acostada, deseada, a todos he de antojar. En una salsa mexicana, qué buen sabor le voy a dar, pero yo seguro estoy y llevo por dentro el sabor que a todos va a encantar. En un caldito calientito, en un caldito calientito, aprendería a nadar. Y si sintiera que de pronto me ahogo del pan, yo me podría pescar. O simplemente picadita, una taquita, pero yo seguro estoy y llevo por dentro el sabor que a todos va a encantar. Indispensable soy. Indispensable soy, no hay quien supere en mi sazón. En todo guiso voy, lo que tengo yo lo doy. Soy de corazón, indiscutible soy, una probada y quedarán atrapados, gozando el sabor que a todos va a encantar. Y toda la entrada de aceite dorada, a la francesa me pegan, ya sea blanca o morada, o cebollita de cambray. Pero con sentido estoy, llevo por dentro el sabor que a todos va a encantar. Indiscutible soy, no hay quien supere en mi sazón. En todo guiso voy, lo que tengo yo lo doy, de corazón. Indiscutible soy, una probada y quedarán atrapados, gozando el sabor que a todos va a encantar. Indiscutible soy, una probada y quedarán atrapados, gozando el sabor que a todos va a encantar. ¡Encantar!